y vamos ahora a este que se llama YesMenu, que me permite crear mega menús dentro de Elementor, una vez que lo hemos estado activado, vamos a ver que tenemos aquí una opción que se llama precisamente para configurar, que se llama YesMenu, pero antes de configurarla, vamos a crear el menú y aquí a la parte de apariencia menús, vamos a agregar un nuevo menú, que llamaremos mega menú, ok lo creamos, quiero que vean que las opciones de YesMenu no están deshabilitadas porque no he utilizado, no he asignado esto a una posición, voy a decirle que este es el main vamos a darle aquí en guardar cambios y podemos empezar a agregar aquí los elementos, por ejemplo, voy aquí a donde dice páginas podría por ejemplo agregar aquí, bueno voy a agregar este de tienda como de página y los demás los voy a agregar mediante enlaces personalizados, por ejemplo este va a ser tienda, ok luego voy a agregar aquí con enlaces personalizados por ejemplo vamos a ponerle nosotros vamos a ponerle aquí un y finalmente uno que se llame contacto, tal vez algo así ya que los hemos agregado veremos aquí está la etiqueta de mega menú por ejemplo voy a ir aquí a la tienda voy a habilitar esto para habilitar mega menú voy a seleccionar el contenido vamos a cargar aquí vamos a darle clic aquí así tenemos ahora aquí en plantillas algunos productos por ejemplo aquí en productos vamos a darle donde dice insertar para que aparezca inserto vamos a decir que no estoy utilizando plantillas para hacer esto un poco más rápido ok aquí están vamos a darle a actualizar hacia atrás aquí en ajustes vamos a definir bueno vamos a dejar en blanco en icono por si quiero agregarle un icono por ejemplo aquí vamos a ponerle en este es el de la tienda por ejemplo lo vamos a poner aquí en shop voy a agregar por ejemplo este de aquí lo demás lo vamos a dejar aquí no voy a agregar etiquetas ni un menú vertical así que lo dejamos así guardamos salimos vamos aquí a nosotros y lo mismo voy a habilitar aquí y vamos a agregar el contenido vamos a cargar aquí para rápido este es el de nosotros vamos aquí a mis plantillas y vamos a agarrar cualquiera de estos por ejemplo vamos a agarrar este insertamos es que no le daremos aquí en actualizar para atrás lo demás lo dejaremos igual vamos a agregar aquí aquí el icono de nosotros voy a utilizar este lo demás lo dejamos igual vamos aquí en save únicamente que fuera a ser un elemento vertical aquí tengo que establecer la anchura del mega menú si va a ser vertical ok en relación a lo que es el contenedor del menú o el ítem del menú si no vamos a dejarlo así guardamos cerramos y vamos al último que es el de contacto habilitamos vamos a cargar aquí una plantilla ya tenemos en contacto tenemos tres vamos a agarrar el segundo por ejemplo si es decirle que no aquí tenemos por ejemplo esto vamos a actualizar haremos hacia atrás y lo de siempre vamos aquí a los ajustes los dejamos igual aquí en la parte de los ajustes es la posición del mega menú donde va a estar ok porque podemos establecer una posición aquí vamos a poder definir un ancho en pixeles si así lo desea ok estamos aquí vamos a poner aquí en contacto vamos a utilizar este de aquí lo demás lo dejo exactamente igual guardamos cerramos aquí guardamos el menú y tenemos entonces ya listo el menú ahora lo que haremos será venirnos aquí a páginas todas las páginas voy a abrir una pestaña aparte vamos a buscar aquí una página que ya tenía creada que se llama mega menú vamos a darle a editar con el inventor y acá si yo busco aquí por ejemplo menú vamos a encontrar dos bloques el mega menú vertical y el mega menú horizontal lo voy a seleccionar este lo vamos a agregar acá arriba selecciono que menú es el que se va a mostrar en este caso va a ser el mega menú y aquí lo tengo ya miren aquí tengo por ejemplo el de la tienda el de nosotros y el de contacto antes de dar clic aquí me voy a llevar a la tienda en este caso como no le puse enlace aquí no me llevará a ningún lado pero si le pongo enlace pues aquí me llevaría donde yo voy a ser bueno quiero señalar que se pueden hacer obviamente un mega menú se puede hacer mucho más complejo yo así lo he dejado por cuestión de tiempo principalmente ok pero se le pueden agregar muchas más cosas se llaman mega menús porque se deben incluir muchísimos elementos ok bueno entonces vamos a dejar este así este vamos a darle por ejemplo en actualizar aquí para guardar esta de aquí y lo que haría nada más aquí lo siguiente vamos a venir para acá y aquí hay una parte que se llama yet menu vamos a dar clic encima aquí en el menú para poder ajustar por ejemplo aquí vamos a ver la alineación de los elementos podemos ajustar el ejemplo aquí tenemos aquí vamos a desplegar la animación de entrada si el menú va como se va a desplegar el menú el de retardo las opciones para que no van a aparecer los submenús ok vamos aquí a styles no los vamos a usar todos porque algunos no son muy no se utilizan mucho pero por ejemplo aquí el contenedor del menú puedo ponerle un color de fondo ok puedo poner un degradado puedo poner aquí por ejemplo un segundo color puedo poner aquí una imagen de fondo ok y la posición todas las opciones que tienen que ver con la opción de fondo puedo ajustar un borde al mega menú por ejemplo sólido definir aquí el tamaño y elegir el color o sea por poner un ejemplo poner aquí este reduce al mega menú ok vamos a darle aquí en el menú styles luego tenemos aquí para por ejemplo establecer la tipografía de nivel superior aquí se puede seleccionar tipo direta tamaño color peso todo lo que es para el nivel superior y aquí para el esta es para la descripción esta es para el título aquí vamos a poder configurar los colores por ejemplo como se van a ver normalmente así se van a ver cada uno de los elementos se van a ver el icono el texto la descripción así se van a ver así cuando pase el ratón aquí voy a cambiar aquí los colores con escena activo puedo cambiar los colores esto es para los submenús si es que ya voy a manejar submenús aquí puedo poner sombras puedo poner borde puedo poner color etcétera esto es para la parte del menú móvil ok puedo poner el color del fondo del botón de hamburguesa del contenedor aquí en advanced también puedo ajustar los iconos para las etiquetas aquí puedo definir la posición darle formato para las fechitas del submenú etcétera y aquí en present manager pues lo que puedo hacer es que toda la configuración que yo haga aquí la puedo guardar con un nombre para después utilizarla ok entonces aquí se le va a dar el formato generalizado a lo que es el submenú porque de hecho acá hemos visto que bueno si yo lo selecciono aquí este bloque de aquí realmente pues aquí bueno aquí en configuración no tenemos más configuración aquí en estilo es donde tendremos que hacer gran parte de esas opciones las opciones que ustedes dejen acá van a ser las opciones preestablecidas pero siempre se van a poder cambiar desde aquí la alineación el tipo de fondo el board of videos todo lo que veíamos este aquí también para los botones para el submenú para el icono móvil para el menú móvil para los iconos para las etiquetas para las fechitas son las mismas la diferencia es que esto va a aplicarse de forma general y esto lo podemos adoptar lo podemos modificar cada vez que lo lo agreguemos ok entonces esto tiene que ver con el estilo del mega menú como repito es un mega menú sencillo pero que pretende que entiendan el procedimiento de cómo se hacen ok esto se puede escalar tanto como nosotros queramos antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima gracias